Para finalizar el tema, vamos a estudiar el equilibrio macroeconómico. Recordad que el equilibrio macroeconómico es el punto donde la cantidad de producción que es ofertada coincide con la cantidad de producción que es demandada. Es decir, que la oferta y la demanda en ese punto coinciden en la cantidad que ambas están dispuestas a intercambiar. ¿Vale? Entonces, como estamos hablando de demanda y oferta agregadas, es decir, en ese punto coincidirán todo lo que las empresas están dispuestas a vender, a ofertar, con la demanda que tienen los consumidores, que tienen también las empresas para bienes de capital, lo que llamamos la inversión, con lo que demanda el Estado a través del gasto público y el salto neto del sector exterior. ¿De acuerdo? Que no se nos olvide que estamos en el concepto de oferta y demanda agregadas. Por eso no hablamos de precio de equilibrio, sino de nivel general de precios que nos dará un precio general de equilibrio. Recordad que ahí estamos hablando, en el nivel general de precios, pues del tema de la inflación. Entonces, cuando una economía alcanza este punto de equilibrio, coincide lo que las empresas están dispuestas a vender con lo que los cuatro componentes de la demanda están dispuestos a adquirir para ese precio de equilibrio. Si el precio fuera inferior, ya sabemos que se produciría un exceso de demanda, puesto que para un precio inferior al de equilibrio, lo que la demanda, los cuatro componentes de la demanda agregada que deberían comprar, es muy superior a lo que las empresas estarían dispuestas a ofertar. Lo mismo sucedería si el precio fuera superior al precio de equilibrio. Si nos encontráramos en una situación con un precio superior al precio de equilibrio, nos encontraríamos con un exceso de oferta, porque la cantidad que los componentes de la demanda agregada están dispuestos a comprar, es inferior a la cantidad que la oferta estaría dispuesta a vender para ese precio, o para ese nivel general de precios. ¿Por qué no se encuentra este punto de equilibrio en la producción potencial de equilibrio? Pues lógicamente, ese equilibrio económico en la realidad del país se da porque o no se están utilizando todos los factores productivos que tiene disponible, por ejemplo, hay recursos naturales sin utilizar, o factor capital sin utilizar, o mano de obra desempleada, o no se están utilizando correctamente lo que conocíamos como el concepto de eficiencia, no se está siendo eficiente en el uso de los recursos. Esas son las dos causas que explican que haya un equilibrio sin estar en la producción potencial. Uno, que no se están utilizando todos los recursos de que se dispone, o dos, que aunque se estén utilizando todos los recursos, no se están utilizando de forma eficiente. Bueno, ese equilibrio se puede romper por dos cuestiones. Se puede romper por el lado de la demanda o se puede romper por el lado de la oferta. Lo podemos romper por el lado de la demanda porque la demanda disminuye y nos encontraríamos con una crisis de demanda. La demanda se desplaza a la izquierda disminuyendo. ¿Qué va a provocar eso? Va a provocar que los precios van a bajar y que la cantidad de equilibrio, la nueva producción de equilibrio, también va a disminuir, como veis en la gráfica adjunta. También la otra situación que nos podemos encontrar que rompa el equilibrio es que la demanda se expanda, que la demanda aumente. Lo tenéis en la gráfica. Cuando la demanda aumenta, se produce en el nuevo punto de equilibrio un incremento del nivel general de precios y un incremento de la cantidad de producción de equilibrio. El equilibrio también se puede romper por el lado de la oferta. ¿Cómo? Si se da una disminución de oferta. ¿Qué provocará eso en el conjunto de la economía? Pues provocará que al desplazarse la oferta hacia la izquierda, en el gráfico lo podéis visualizar, ante una disminución de la oferta, se va a producir un incremento en el nivel general de precios y una disminución en la producción de equilibrio. Y la cuarta situación que se puede producir, que en este caso también corresponde a la oferta, es que haya una expansión de la oferta, un incremento de la oferta. ¿Qué va a provocar? Como podéis ver en la gráfica, al aumentar la oferta, sobre la economía real, va a provocar que disminuya el nivel general de precios en el nuevo punto de equilibrio y que haya un incremento en la producción de ese punto de equilibrio nuevo que se da en la realidad económica del país. Bueno, pues con esto ya podemos comenzar a hacer los análisis conjuntos. Los análisis conjuntos, lo que van a provocar siempre son resultados que nos van a poder permitir asegurar, en la mayoría de los casos, uno de los dos componentes, la variación que va a sufrir. Entonces, para hacerlo, lo que tenemos que hacer es ir factor a factor, como hemos hecho cuando estudiábamos la demanda individual o la oferta agregada individualmente, nosotros vamos, elemento a elemento, viendo qué va provocando el movimiento que se da. Es decir, si me dan dos situaciones, una que afecta a la demanda y otra que afecta a la oferta, lo que hago es, analizo la de la demanda, determino si la está disminuyendo o la está aumentando, compruebo o determino las repercusiones que tiene sobre el equilibrio y después analizo el segundo factor, veo si está afectando lo de disminución o de aumento de la oferta y determino también el efecto que tiene en ese, digamos, tercer punto de equilibrio que se daría. Punto de equilibrio inicial, primer factor que hemos dicho que podría afectar a la demanda agregada, nos da el segundo punto de equilibrio y ahora, comparando ese segundo punto de equilibrio con ese nuevo hecho, tendríamos un tercer efecto que nos dé el tercer punto de equilibrio resultado final. Entonces, lo importante es que sepáis distinguir qué provoca los movimientos de la demanda agregada sobre el equilibrio económico y qué provoca la oferta agregada sobre el equilibrio económico.